Y acaba de llegar esta hermosura, estuvimos esperando mucho tiempo para ver para que llegara, pero al final ya llegó la nueva y pues a estrenarlo mañana en una quinceañera, podemos abrirlo y mágicamente se abre la tarjeta de sandys. Ahora vamos aquí, ahí, strut, dorado, bonito, esta es la chingona, ya sabemos que hay ahí, cargador, la batería, esta es nuestro charger, tremendo, y viene lo bueno, esta es por cual estábamos suspirando, esperando, ya quisiéramos que llegara al día para que llegue. Wow, hermoso amigo, lo más esperado de este año, que se hizo realidad, y aquí ya está, lo estrenamos mañana en una quinceañera, con mi amigo Antonio Reyes, thank you, por hacer el video, vamos a poner esto aquí. No más. No más.